¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, hoy traigo un vídeo un poquito excepcional Porque ya sabéis que rara vez es la... la vez, valga la redundancia De que yo os traigo doble showcase de un personaje nuevo con el servidor privado, ¿vale? Rara vez, han pasado un par de veces Simplemente porque, bueno, ha habido algún personaje que ha destacado muchísimo más por encima que otros personajes y demás Pero hoy chavales vamos a hablar de este Carnival, ¿vale? Ya que en su showcase lo estuvimos utilizando como personaje de primero de turno para recibir los 10 ataques Y yo creo que personalmente no va a ser su principal función Sí en determinados equipos, pero en el mejor equipo que vamos a poder utilizar Y que vamos a utilizar de manera infinita en este juego Va a ser el equipo de Vegetta y Trunks LR, ¿no? Un personaje que sí que está obligado a estar primero de turno Entonces vamos a echarle un vistacito, gente, al propio personaje Vamos a ver qué es lo que podemos hacer teniendo al personaje en segundo slot Y así, pues, teniendo una situación un poquito más real, ¿vale? Así que vamos a darle un poquito de caña, como siempre sabéis, chavales, que si os gustan Este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis, gente, de dejar un pedazo de like Para más suscribiros al canal y todas esas cositas, gente Vamos a ver qué tal, ¿vale? Ya os digo que es algo que a mí personalmente me, bueno, me genera un poquito de curiosidad Porque al final el personaje sabemos que es Dios, ¿vale? Sabemos que es increíblemente bueno Es muy, 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 muy bueno En plan, de no hay nadie que pueda decir No, pues el personaje es malo Es un personaje muy, muy, muy bueno Lástima que se llama Goku Super Saiyan y no linkea con este Pero no pasa absolutamente nada, ¿no? En plan, al final, este mal lo vamos a demandar a otra rotación Etcétera, etcétera, etcétera No me preocupa ese Este es el personaje que menos me preocupa de todo El que quiero, de verdad, ver en segundo slot, ¿vale? Es obviamente aquí al guacho, ¿vale? Es un personaje que no tiene guardia, ¿vale? Este Goku Super Saiyan, este Goku, Gohan, Piccolo, todo el mundo, ¿vale? Este es todo el mundo Super Saiyan Es un personaje que de verdad está increíble Pero no es un personaje que esté hecho para tanquear Para tener esa facilidad con en plan de recibir un super ataque Doble cifra Obviamente en algún momento lo va a hacer, ¿vale? Pero no es la dinámica del personaje Sabes dónde quiero llegar, ¿no? Entonces vamos a ver qué tal Vamos a depender obviamente del RNG de los ataques Ahora, por ejemplo, solamente hemos podido recibir un super ataque O sea, un super ataque, un básico Pero bueno, no pasa absolutamente nada, ¿no? En plan, es lo que hay, ¿no? Al final, a veces pasa esto A veces pasan otras cosas A veces nos sale bien A veces nos sale mal, ¿no? Es un poquito la dinámica siempre De todos los personajes del juego, ¿no? Siempre va a salir absolutamente todo De cara a que tú digas ¡Aja! Vacaciones, estamos chilling, ¿no? Ahí está un poco la movida Luego ya en el turno que viene vamos a reordenar absolutamente todo Vamos a poner las cosas en su sitio Vamos a hacer Vegetta y Trunks Va a estar primero Goku Super Saiyan va a estar segundo Luego el otro, pues ya lo vamos a mandar a este turno Con el Goku God y con el Vegetta y Trunks LR Y ya os digo Este personaje, chavales Voy a mirar con quién linkea Porque comparte muy buenos links Con prácticamente todo el mundo Con todos los personajes importantes Comparten muy buenos links, ¿vale? Al final es, yo creo, bajo mi punto de vista Mucha gente lo quiere ver como algo negativo Pero yo personalmente creo que es una triunfada De que el personaje se llame Goku Super Saiyan ¿Vale? Creo que es una triunfada muy, muy, muy bestia Porque mirad, gente En plan de Comparte siete links con el Gohan Super Saiyan Comparte seis links con personajes Que, bajo mi punto de vista Se utilizan bastante Sobre todo, pues estos de por aquí Se pueden llegar a utilizar bastante Y luego comparte cinco links Es que estamos hablando seis links Que es una barbaridad Y luego cinco links Con estos manes Con estos manes Con estos Con el vellito en el caso que tal Luego, pues si El día que tenga esto uneza También va a compartir bien El vellito Este Goku Super Saiyan Este de aquí Este de aquí En plan de Como veis Y estos serían con cuatro ¿Vale? En plan de Estoy viendo que es un personaje Que, vuelvo a insistir Yo, bajo mi punto de vista Creo que es una auténtica ventaja Que podamos Utilizar al personaje Como Goku Y no como Eh Goku, Vegeta, Trunks Gohan y Piccolo Porque es que entonces Entraría solamente en Battle of Wits Entraría solamente en Patata Patata Collaboration Skeller Y luego entraría pues en Join of Forces ¿Vale? Entonces no sería un personaje Que pudiésemos Literalmente llevar en esta categoría Una de las mejores Por no decir la mejor categoría del juego Es algo que Bueno, mucho Mucha cosa ¿Vale? Mucha cosa Mucha cosa del personaje Que Mucha ventaja Pilla al personaje Al tener El nombre de Goku Super Saiyan Y no otro nombre ¿Vale? Entonces A ver que A ver que tal ¿Vale? A ver que cocina el man A ver que A ver si somos capaces De tener esa Esa suerte De recibir muchos golpes En segundo slot Y tener el máximo De su pasiva A partir de recibir Cinco ataques ¿Vale? Y luego ya pues Lo demás será historia ¿No? Porque conseguir los diez ataques Yo creo que eso sí que es una Completa locura Quizás en otro boss Sí que se podría llegar a hacer ¿No? Rollo un Broly y tal Pero Ya os adelanto Que el Broly no lo tanquea ¿Vale? El Broly Un superataque del Broly Es muerte Porque al final el personaje Es STR Reduce el damage un 30% Y tiene una defensa muy alta ¿Vale? Pero eso no quita Que el Broly Pega 1,2 millones de damage ¿Vale? Un 30% De 1,2 millones de damage Es literalmente quitarle 36.360.000 De daño ¿Vale? Entonces en vez de hacernos 1.200.000 Los quita 900k En plan Luego la defensa Tal, tal En plan El daño es por 2 Porque es AGL Entonces Lo he visto un poquito Estúpido por mi parte El poner al personaje Pues eso ¿No? A intentar tanquear todo esto Estamos teniendo muy mala suerte En plan Sin más ¿Vale? Estamos teniendo muy 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 mala suerte Podría resetear esto Y decir Va chicos Como hemos tenido mala suerte Pero no Esto es lo que va a pasar De normal Esto es la situación Más realista Esto es la situación Más Común Obviamente No recibir golpes En el segundo slot Quizás no es tan común Quizás hay que recibir Uno o dos ¿No? De normal Suele pasar Pero Esto es una situación Que puede pasar Y esto es el cómo Se va a utilizar este personaje Personalmente Creo que si pones al personaje De primero de turno Ahora mismo estamos En 200.000 de defensa 200.000 de defensa Con 30% de tanqueo Bueno Ese super ataque No habría hecho el daño Que ha hecho Sino que haría Un clásico por dos ¿No? Al final ya sabéis Que la guardia Es una barbaridad Es que la guardia Simplemente reduce el daño A la mitad ¿Vale? Entonces Eso ya es más De un 30% Que tiene este personaje Solo como dato Solo como dato Gente Solo como dato No nos hemos metido En este boss Simplemente para Porque Oh el último es físico ¿Vale? No lo hemos hecho por eso Ni mucho menos Simplemente porque sé Que es un boss Que reparte mucho Que tiene una Un display de ataques Muy potente Y bueno Vamos a pasar A la siguiente fase Literalmente Con ese display De ataques Bastante potente Y bueno Hemos recibido Solamente un golpe ¿Vale? Entonces ¿Qué podemos hacer Por aquí? Quiero curarme Quiero curarme Que tengo algo de defensa Tío Quiero curarme No me hagas esta vaina Bro Vale Bueno Pues no podemos Hacer nada Creo que Tengo chances A morir ¿Vale? Este metal cooler Gente Pega una barbaridad Por eso Estamos en este evento Por mucho que estemos A favor de tipo Este personaje Pega mucho ¿Vale? En plan de Muchísimo No sabía que estaban Estos ya buildeados Full Pero bueno A ver el turno que viene Gente A ver si somos capaces De matar a este boss Recibiendo los 5 ataques Vuelvo a insistir Quizás hemos tenido El RNG un poquito negativo En nuestra parte Porque el personaje En el segundo turno No ha recibido ningún golpe Pero vuelvo a insistir Así es como se va a utilizar Este personaje No se va a utilizar Este personaje Con el equipo Que estuve llevando El otro día Para que Para que lo viéseis ¿Vale? En plan No Todo lo contrario 257.000 Man Con guardia Con 500.000 De defensa Esto es a lo que me refiero ¿Vale gente? Esto es a lo que me refiero Que aquí podemos Podemos hacer un buen testeo Aunque tengamos La guardia Aunque tengamos La ventaja de tipo Podemos ver Un muy buen testeo De lo que puede llegar A hacer el personaje Y si da tiempo A llegar al otro turno Pues vamos a tener A este man A Goku y Vegeta O sea A Goku y Gohan Que comparten 6 links Va a ser uno más Y creo que podemos compartir Todos los links Eh Si tenemos al Vegeta Y Trunks juntos ¿Vale? No me preocupa mucho Esto Bueno en verdad Si que me debería De preocupar un poco Vamos a hacer esto Le vamos a dar La mayor cantidad De Orbe Rainbow Porque Si no estamos RIP Si no estamos Completamente Rotutos ¿Vale? Y quizás me voy a tirar Otra Senzu Quizás Me voy a tirar Otra Senzu Aquí realmente Tengo mis dudas De quien tanquearía mejor ¿Vale? En plan de Tengo mis dudas De si por ejemplo Goku El Goku Super Saiyan Tanquearía mejor Que Que estos manes ¿No? Que Vegeta y Trunks LR Pero claro Vegeta y Trunks LR Necesitan estar En primer esor Porque si no No tienen guardia ¿Vale? Pues vamos a darnos Un poquito de defensa Que la vamos a necesitar Vamos a tirar Esta active skill Lo siento por el tema De las animaciones Y demás Pero creo que es Muy obligatorio Tener que hacerlo Todo esto Porque si no morimos ¿Vale? En plan de De verdad Que no es No es una tontería Morimos Gente Morimos En este juego Te matan ¿Vale? En este juego Te matan Te despistas Pum Hasta luego ¿Vale? Así que lo que necesitamos Es mucha chichamba Al respecto Ojalá tuviésemos Una active skill Que nos diese Literalmente Pues Y bueno Que nos curase De los estados negativos ¿No? Eso sería espectacular Pero bueno No se puede No se puede Gente No se puede No se puede No se puede Porque no hay No por otra cosa Entonces vamos a hacer esto Vamos a ver Podemos Vale Podemos pillar el 24 aquí Y evitar pillar la rainbow esta de aquí abajo Y a ver Cómo se cuece el tema de la rainbow Efectivamente Oh ¿Cómo que eso? No Man Me trolearon Gente Me trolearon Me trolearon Bueno Pues nos tiramos la última senzu ¿Vale? Esperemos en el turno que viene No No liarla No cagarla mucho ¿Vale? Va a hacer mucho daño aquí el Goku Pero insisto Hemos recibido Solamente Un solo ataque Uno Hemos recibido solamente Un solo ataque Ese solo ataque Ha sido en el turno uno Estamos en el turno cinco ¿Vale? Y hemos recibido solamente Un ataque 9,5 millones No son malos stats La verdad Son muy 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 buenos Para haber solamente recibido un ataque Pensad que todavía Nos podemos chetar Cinco veces más Cuatro veces más Perdón El tema de los stats ¿Vale? Tanto la defensa Como el ataque ¿Vale? Nos podemos chetar Un poquitín más Gracias a Pues esa pasiva Que tiene tan 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 épica De ataque más Ataque y defensa más 75 Por cada golpe que hacemos ¿No? En plan Eso es una barbaridad ¡Ey! ¿No estaban sellados? No, por mi mejor ¿Eh? Por mi mejor Si pensaba que estaban sellados A lo mejor se han quitado las condiciones Por mi mejor La verdad Me viene de lujo Recibir solamente un golpe No ha habido super ataque Increíble Este juego es Simplemente gente Increíble No voy a hacer Ni decir Absolutamente nada Increíble El super ataque Ha tenido que ser El golpe ese random ¿Vale? Bueno Dos ataques Hemos recibido Dos ataques En toda la pelea Estamos en el turno Número 6 ¿Vale? También quizás Este boss es un poquito Más rápido De lo normal Pero Estamos en el turno Número 6 Hemos recibido Solamente un ataque Dos ataques Perdón Del cual solamente Hemos podido aprovechar Uno ¿Vale? Ya que Literalmente Pues con ese ataque Suelto Es como El personaje Pues De verdad Es que estos son condiciones Reales ¿Vale? En plan Obviamente no estoy diciendo Que el personaje sea malo Ni mucho menos Es simplemente que chetarlo Y sobre todo Tirar la active skill Es una active skill Imposible Imposible Prácticamente imposible En plan Nos estábamos quejando Hace muy poquito Sobre Goku y Vegeta Super Saiyan De los millones de descargas El segundo En plan De Hostia Es que el personaje tal Es que el personaje No se que Es que el personaje No se cuantos Y Y bueno Pues el personaje aquí Gente No podemos hacer Gran cosa ¿Vale? En plan Este es Este es Diez golpes Son diez golpes Gente ¿Vale? Ojalá Ojalá Que Esto de a pie A que tarde o temprano En este juego Nos pongan un evento Largo y difícil Porque es necesario ¿Vale? Es necesario un evento Largo Y con largo me refiero A más de quince turnos Y difícil Me refiero a Red Zone Difícil En plan de Difícil ¿Vale? Lo que se denomina Dificultad a día de hoy No injusto Sino difícil En plan de que Bueno Pues que los primeros turnos Sea algo Muy factible Y muy probable El que mueres Si te pegas un super ataque Si te comes un super ataque Con un personaje Que no debes ¿Vale? A eso es a lo que me refiero Con difícil Obviamente a día de hoy Hay equipos Que están completamente locos Como puede ser El equipo de Movies Con el Piccolo Con los Gamma En plan Sabéis que eso es una salvajada ¿Vale? Especialmente el Piccolo Pero Pero bueno Hostia Ahora si que tira adicionales Super ataques No, que mala suerte Man Que mala suerte Pero bueno Tres golpes Tres golpes El cual no hemos podido aprovechar nada Cuidado que se viene la muerte Bueno Porque no se ha tirado super ataque Ya Y aquí ya no podemos rascar Absolutamente nada Ya que Pues bueno Ya se acabó Ya se acabó ¿Vale? Ya todo esto gente Se acabó Así que vamos a darle ¿En qué los quiero matar? Creo que con esto Simplemente es más bonito Así que nada chavales Esto es Esto es la realidad ¿Vale? Esto es la realidad El showcase de ayer O de antes de ayer No recuerdo bien Lo poníamos primero de turno El pechito Active skill De 18 millones O de 13 No recuerdo bien En el último En el último turno En plan de Espectacular ¿No? Pero Ya os digo Quizás Pues obviamente No fue algo Giga mega hiper real Porque este personaje No va a tener uso De primer slot Salvo que El boss Sea físico Cuando sea el boss físico Obviamente con ese 30% De tanqueo Más la reducción de damage Que te da Estar con la guardia activada Pues obviamente Ahí las cositas cambian ¿No? Pero que sepáis Que bueno Que va a ser difícil Punto número 1 Chetar al personaje O sea Las condiciones de este personaje ¿Vale? Las condiciones de este personaje Son perfectas Necesitas recibir golpes Es un personaje De slot número 1 Bla 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 Este personaje Las condiciones No son tan perfectas Es un personaje De slot número 2 O incluso 3 Dependiendo como te vayan las cosas Y es un personaje Que necesita recibir golpes Muchos ¿Vale? 5 y luego 10 Entonces Eso es algo Bastante improbable Que pase estando en slot número 2 O incluso en slot número 3 Pero bueno Obviamente también es probable Porque al final Estamos hablando de simplemente El placement de los ataques ¿No? ¿Cuántas veces Nos hemos metido en Excel Max Y hay 2 ataques al principio Pero 7 en el segundo ¿No? Entonces Hay un poquito de la movida ¿No? A veces bien A veces mal Yo creo que en líneas generales Casi siempre Va a ir a mal El tema de la condición Del personaje Pero igualmente Sigue siendo un personaje Super top Y se disfrutará en febrero En la global Espero que os haya gustado el videito Dejar ahí un pedazo de like Nos vemos chavales En la siguiente Chao, chao ¡Ai!